Estas labores no son nuevas para ninguna de estas señoras, el amasar o revolver bien la harina con la levadura para que el pan crezca o picar finamente los olores y los vegetales que llevarán los platillos del menú es una labor que hacen con mucha facilidad, pero más aún con mucho esfuerzo y dedicación, pues aunque no será para ellas, si saben que miles probarán su cuchara. Estas vecinas y vecinos forman parte de un numeroso grupo de habitantes de la zona que cada mes de marzo, al acercarse al día Santo Patrono el 19, se preparan para dar recibimiento de la mejor forma a quienes asistirán al ya tradicional turno de San José de la Montaña en Barba de Heredia. Si bien son muchas las atracciones, además de la naturaleza y los bellos paisajes de la zona, el que llegue aquí es difícil que se vaya con la panza vacía. Gracias. 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 Gracias.